Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puede decir que llegó suave. Deja el peluche en su casa. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. ¡Qué arquero, por favor! Acaba de tapar un mano a mano. ¿A qué con este lo ganan? Justo, toqueado, silba, tapa. ¿Y cómo sigue apoyando esta gente al equipo, Fernando? Escuchá, saben que está muy cerca. Lleve el córner al centro del área. El cabezazo ahí arriba apenas. ¡Uy, qué cerquita pasó! Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Pero si uno se fija en los numeritos que tiene este equipo, la verdad que las ocasiones que se le presentan son muchas. Pero ¿qué le está faltando? La tranquilidad de empujarla solamente. Sikir Pernak se acercaron a la línea de gol y estuvo cerca también a Lisson. ¡Mbappé! ¡Quedó en la madera! ¡Buscando el costado! ¡Sogun ballet con la pelota estos muchachos! ¡Uzmán Edembele! ¡Qué toque atrás! ¡Que esa no falla! Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. ¡Ahí levanta el balón, alejándolo del área! ¡Izco! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Y continúa por el costado! ¡Muy bueno el cinto atrás! ¡Habrá lateral muy cerca del banderín del córner! ¡Este muchacho ni con la mano da una pelota bien! ¡Ismael Azor la controla! ¡Así como que el agua moja! ¡Este falta! ¡Ya le dijo tranquilo Camilo! ¡No le va a sacar tarjeta! ¡No la próxima! ¡Buena la del portiro! ¡Vamos! 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 Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor! Leonel Andrés Messi Bimbo Pé 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 le regalaron la banda y corre con tranquilidad ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto llega el silbato del árbitro se termina en los 90 minutos reglamentarios tenemos que ir a la larga tiempo extra esta pelota de la después de vibrantes 90 minutos ahora le damos un poco más a estos dos equipos para que siga la batalla uno de estos buscando el triunfo en el alargue tiene mucho espacio por la banda ahora ha llegado la pelota y no lo puede controlar es este el momento Marito cuando el partido merece verse hacia la tribuna y no en el campo por como alientan los hinchas si están alentando un cabezazo flojo y una atajada fácil Isco con el balón se lamentan los jugadores ya la reventaron ojo que se puede venir la contra y sigue avanzando tratando de acercarse al arco centro de Mbappé al área se cruza bien para tapar la pelota calentamos la garganta empezamos a gritar a ver que pasa gol que digo gol fue un golazo y bueno tenemos que hablar de repetición cuando empieza la jugada ese pase atrás magistral salió hermano una jugada perfecta un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer se nota la alegría y la felicidad en el banco los suplentes después de este gol que permite el equipo adelantarse en el marcador el partido por ahora 2 a 1 sigue marcando la pelota pegadita al pie muy buena entrada la pelota al costado Ismael Azor la controla puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportunos estuvieron posibilidad de la contra ojo a ver que trae preparado cómics desde el córner córner que juega en corto gran pelota atrás que viene ahí Eriksen se cruzó otra vez la tapa de nuevo Isco Sainz que regala el balón Mbappé la tiene atadita Kylian Mbappé y se viene en toda velocidad jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente Chidun Sancho se le fue la pelota el árbitro que nos dice que se termina en los primeros 15 minutos del tiempo extra esta pelota le quedan ganas de seguir jugando alguno de estos que están en la cancha el segundo tiempo extra se viene Luxo y después de la entrada la pelota lateral este muchacho ni con la mano da una pelota bien Iñaki Williams se ve escapar por la línea de Cal ha picado esa pelota no hay duda sobre esto el tiro libre Walker jugada desperdiciada rechazan la pelota estos aficionados no quieren perder el partido que por ello no sea que lo pierden que no quede por intentarlo por lo menos el público apoya los jugadores quieren a ver si lo consiguen empate en el partido Mbappé Ismail Azar en posesión de la pelota le va a llegar muy fácil la pelota al arquero ahí está el árbitro diciendo que es lateral la va a cruzar Mbappé ahí lo busca Ericsson puede que sea en este estilo de esquina que venga el gol del empate el córner que llega al área pelota que se va desviada vaya si estemos cerca si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo me explicás a donde le quisiste pegar digo explicás porque no se entiende que alguien le pegue tan feo valor interceptado no han completado la jugada brillante como picó la pelota y acá vemos de nuevo como logra vencer al defensor y señores otra gran definición por parte de Messi que se puede esperar cualquier cosa esta vez fue por arriba el arquero nada pudo hacer un sombrerito perfecto ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto esta puede ser la jugada del triunfo se terminó todo en ataque saca bien la pelota desde el fondo de este equipo y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor se escapó se fue solo a la tab... A que Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe solito, hizo todo y hasta lo definió. Después del gol, el técnico de los más contentos, por fin tiene ventaja el equipo. Se termina el partido, que gran victoria para este equipo visitante. ¿Se lleva la victoria? Perfecto. ¿Hicieron un buen partido? Perfecto. ¿Qué más quieren? No importa que no haya sido goleada, ha sido una victoria importante. Esta pelota del alquilo, Marito. En esa parte del área. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Nos encanta ver esta clase de partido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se te cruzó algún fantasma o qué? ¿Qué? 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 Ese partido? Maravillosa. ¿Qué? Mbappé recibe. ¿Qué? 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 rechazo. ¿Qué? 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 Trope? ¿Qué? 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 Va a reponer la pelota desde el costado. Ahí la tiene para meterla al área Y ahí le pega la pelota Un muy buen atapado del arquero Se ve un tiro de esquina peligrosísimo Bien atapado ese cintro Es mucho mejor conceder un tiro de esquina Que un gol, ha estado muy bien la defensa Desde el córner la juega el corto para su compañero Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego Qué bien aplica la ley de la ventaja Ese buen cintro Y consigue dejar la marca atrás Gran atajada pero sigue con vida Lo que está atajando este arquerito Ahora le cayó fácil La anterior fue tremenda Y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá Esa pelota cruza el área y lleva fuego Le espera Leo Messi pasada Salió el arquero a cortar ese centro Es increíble Cómo se lo sacan de encima Bope Si lo clavaba era una ovación Yo creo que la intención fue buena Fernando Lástima que esa pelota no quiso entrar Canté Ahí va avanzando con la pelota Le puede llegar la pelota El árbitro no lo duda El árbitro no lo duda Es penal Ya marcado el manchón No hay duda Mario Y lo pitó bien Lo pitó bien, estaba muy cerca de la jugada Debe marcar la diferencia en el partido Eso es penal Mario Y lo va a terminar echando Es increíble ¿Cómo puede cometer ese penal tan infantil? ¡Gol! ¡Golazo de penal! Y es que seguimos con el partido Uno a cero Tiago Silva Aleksandr Sincinco Kyle Walker Levanta la mano a Jason Sancho Mbappé La tiene atadita Kylian Mbappé Y se viene en toda velocidad Lo tapa bien de Bruyne ¡Qué bárbaro! Tapando otra pelota Se cruza y lo ha tapado otra vez Kanté El esférico de Mbappé ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Han agarrado mal parada la defensa Solo les va a quedar el arquero para tapar esto Pero Interstegen Y esto continúa De Bruyne Se viene Se viene Se viene Levanta Y ahí está Buena la del por tiro Mbappé ¿Quién te dice que este juego no termina en gol para los Kovets? ¡Qué bien lo que ha recuperado! Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte ¡Ahí voy a la pintura! Compleó Y Vi Det Un 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 Impresionante la atapada de Ter Stegen, el rival no logra entender cómo es el ofegol. Y ahí le pega la pelota. ¡Con amor! Vamos al segundo tiempo del partido. Comets quiere dar la vuelta. Está intentando por el costado. Mbappé. ¡Bernard! ¿Se puede venir el empate? Yo no sé si estaba adelantado, pero el árbitro levantó la bandera. Y ahora entra por la banda. La tiene pegadita la raya. Le metió coña el disparo, pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. Ahí entregan el balón. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Responde bien la defensa. Canté. Le puede llegar la pelota a Mbappé, en peligro. Lo hace bien, pero está para el cintro. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Este es Canté avanzando. ¡Canté! Cerca. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Balón que ha regalado Messi. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡Ahí está! Un gol para que crezca la esperanza de remontada. El árbitro que señala la falta. Advertencia nada más. Solo es Bablar. Le quedan dos minutos para la próxima tarjeta. Stefan Savitz. ¡Mbappé! Otra vez encuentran la defensa más parada. Y están pasando como Pedro Porficaz. Este bueno, parece bueno. Y está mano a mano. Y lo va a clavar. Y está... ¡Ah! ¿Quién te lo iba a decir? Con Dios en la cancha consiguen el empate. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Ahora, ese gol al primer palo. Y no había nadie cerquita. ¿Cómo puede ser? Arquero, dígamelo a usted. El entusiasmo que están poniendo estos dos equipos en la cancha es envidiable. Estamos viendo un partido muy parejo. Pero el empate todavía no se rompe. Supera la marca aquí de frente del árbitro. Parecía buena perder el montón equivocado. Te digo, si estuviera jugando en videojuego y se equivocó de montón. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro. Que no le ha cobrado el penal. Mbappé. Está superando fácilmente la marca. ¡Buste! Justo, toqueado, silba, tapa. Y este gol que podía haber marcado la diferencia, se cruza el arco de por medio y sigue el empate. Puede venir el de la ventaja. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Se viene solo ante el arco. Ahí va bajito Greta. ¡Ay, respiro para este equipo porque tiene Ter Steger en sus filas! ¡Timo Werner! ¡Werner! ¡Sieger y Seger intentando tomar ventaja! ¡Leonel Andrés Messi! ¡Stefan Savitz! ¡Y se va la pelota Brasacca de arco! ¡Oh! ¡Abre la cancha! ¡Quieren atacar por dentro! ¡Entra bien y la pelota sale disparada! ¡Avanza firme con el balón! Es como si nunca hubiese entrado a punto. ¿Qué está pasando hoy? ¡Timo Werner! ¡Qué lindo partido que hemos visto! ¡Imposible imaginar quién puede quedarse con él! Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. ¡Avícenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le saca. ¡Es que le sacó la pelota sin falta! Parecía que tomando café iba. Gundogan. El marcador sigue igualado cuando al partido le quedan solo cinco por jugar. ¡Esta puede ser la jugada del triunfo! Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Pero ya se viene un cambio. Siempre viene bien mover las piezas. Es un genio pasando la pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Ahí está Messi! Y se abrió para cruzarla. Va atrás el centro y es bueno. Ha llegado a tapar muy bien. ¡Ay, va Ter Stegen! ¡Le tapó! ¡Oportuno el corte de la pelota! Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. La pelota no tiene dueño. ¡Se le fue la pelota! Messi pasa adelante, le extiende el alfombro roja. ¡30 minutos más de juego después que 90 no fueran suficientes para sacarse diferencias! ¡Si! 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 Se vienen los tiempos extra, habrá suficiente energía en ese tanque para ir a buscar el partido. Ahí va Messi por el lateral. Ahí va Messi. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Y el Cholo sigue insistiendo, lo que se acaban de perder sus jugadores, pero el gol de la ventaja puede llegar en cualquier momento. Y en esta jugada, ni fu ni fa. Dio tres pasos en Bappé y se mandó al frente para atacar. Esa fue buena. Es un artista con la pelota. Mbappé. Mbappé. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Se logra meter por la banda. ¿Quiere tirar el cintro? Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Va muy bien el guardameta para reventar el balón. Atento que ahí nomás cae la pelota. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Mbappé. Este es un avance con un perfume a gol maravilloso de los Comets. Transporte el balón. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Se fue la primera parte del tiempo. Comienza ya el segundo tiempo extra. Prepara la garganta, Fernando, porque me parece que en estos 15 últimos minutos te van a hacer gritar de lo lindo. Andrea Pirlo. Tiago Silva la tiene. Luxo. Está intentando por el costado. Centro por Mbappé. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Tiro de esquina al centro del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Le pega el arco. Y ahí se termina todo el arquero. En control de lo que era una jugada peligrosa. Es bueno esto para Mbappé. Mbappé. Alba del Tegue le tapó. Y lo va a clavar. Tapó pero ahí queda. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Necesita cruzar la pelota. Ahí supera su marcador. Oportuno cruce. Están mirando el reloj. Le están quedando 6 minutos a la prórroga. Este es una peatonal. Pasa cualquiera. Acá con este lo ganan. ¡Gol! Increíble. Con uno menos. Acaban de convertir el gol que los pone arriba en la pizarra. Y este partido a punto de terminar. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Y Mbappé que remata de una forma magistral una jugada que ya se anticipaba que terminaba en gol. Tres minutos más se juegan en este tiempo extra. ¡Empala la pelota! ¡Era buena! ¡Fallaron en lo más importante! No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. ¡Terrible por ellos! ¡Dale propia puerta! ¡Increíble! Hay que sentir pena por el jugador. Mete un autogol y a esta altura del partido. Es increíble, pero... ¿Qué estará pensando el jugador ahora? Este encuentro sigue en pa... Hay mucha presión sobre el primer pateador. Esto seguro... Justito y abajo. Sacó las telarañas. Y la pelota que entra por el medio. El arquero siempre se mueve. ¡Enorme gigante! El portero se queda con ella. ¡Qué monumento le van a hacer a este arquero! ¡Atajador! ¡Maravilloso! El jugador que mira fijamente a la pelota. La pelota que ni lo quiere ver. ¡El arquero vuela y la tapa! ¡No se tiró para la foto! ¡Se tiró para atajar la pelota! ¡Lo ha tapado! ¡Espectacular! Se prepara Leo Messi. ¡Es un fenómeno marcando Ter Stegen! ¡Lo ha fallado! ¿En qué habrá estado pensando? ¡Lo ha pateado fenomenalmente bien! ¡Es que este es uno de los grandes! Tiene un costal pesado sobre sus hombros. Sabe que si no anota... ¡Brillante manera de cobrar el penal! Ahí está. Preparado. Dispuesto a hacer el penal. ¡Ter Stegen! ¡Fascinante! Si anota este gol, ganarán el partido. Ni quiero imaginar la presión que está viviendo. ¡Y gol! ¡Salen todos al festejo! ¡Lo ganaron! ¡Qué sangre fría para patear los penales! ¡Es impresionante! Bueno, se analizamos la repetición. Se puede decir que el gol llega en un momento donde el equipo prácticamente estaba ya muy golpeado. No podía levantar la cabeza. Pero bueno, los goles son siempre bienvenidos y más para este equipo. Ahora os denunciamos su satisfecho. Gracias por ver el video.